Estamos súper contentos de estar aquí, de haber tocado con la orquesta y estar aquí en la plaza, en Morón. Siempre vengo porque traigo a afinar mi acordeón acá a un señor cerca de la estación aeronáutica ahí, Don Ferrari se llama. Así que siempre los tengo presentes porque cuando mi acordeón se empieza como a desafinar un poco, siempre ando por Morón. Así que me encanta poder venir, tocar un poco de mi música aquí en la plaza para ustedes. Felicidades. Felicidades aquí en esta semana patria, en estos festejos, en este cumpleaños que tenemos. La música es para celebrar y para construir y para reflexionar y para estar todos juntos aquí y agradecer por sobre todas las cosas de este momento que estamos compartiendo todos. Así que no es solamente un simple entretenimiento superficial, sino es un espacio en donde saboreamos muchas otras cosas y si no, por lo menos tenemos la oportunidad de intentar ir en esa dirección. En el violonchelo, Eugenia Turopesky. En el violín, el señor Pablo Jarrat. En la guitarra, Alfredo Bogarín. En la guitarra y la voz, el señor Diego Martín Arolfo. Y en la percusión, en la guitarra, el señor Marcos Villalba. De la zona oeste, Marcos. Vamos a tocar música. ¿Tienen frío? Vamos a tratar de entrar en calor. Algunas cosas son más conocidas que otras, otras no se conocen, pero no importa. La música puede ser como la comida, no importa si sabes lo que estás comiendo o no. Es rico, lo saboreás, lo disfrutás y te hace bien. Así que gracias por recibirnos así, por ser tan amables, tan considerados. Y bueno, vamos a tocar una serie de polkas ahora. Que cada vez que toco todas estas músicas, me dan ganas de casarme, no sé por qué. Ahora, vamos. ¡Vamos arriba! ¡Acá el fin, flaco, no se ve! ¡Hay trombo, dos, tres, dos! ¡Aplausos! 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 Gracias.